Hola, mi nombre es Nofía Delgado y soy promotora de ELE aquí en Incomunicaciones. El día de hoy vamos a conocer beneficios exclusivos en refrigeradoras y lavadoras ELE. Nosotros garantizamos una máxima eficiencia en ahorro de energía. Hoy contamos con nuestro motor inverter lineal, el cual le garantiza menos gasto en su facturación de luz. Ahora la clave para una mejor conservación de los alimentos es nuestra tecnología llamada Smart Cool. La Cool le garantiza mayor frescura en sus alimentos y temperaturas estables. ¿Alguna vez le preocuparon los malos olores en su refrigeradora? Esto ya no será más, gracias a las múltiples salidas de agua, el cual disipa los olores teniendo un ambiente mucho más fresco. El futuro ya llegó, gracias a ELE. Mediante su celular usted podrá controlar su refrigeradora y lavadora desde cualquier lugar. Y para complementar su tranquilidad y confianza les garantizamos 10 años en compresores y motores y hasta 20 años de vida útil totalmente certificados por UVB. Los esperamos aquí en Importaché de Ruiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!